Por una situación similar pasan las grandes peluquerías de la ciudad y que en medio de la cuarentena se han tenido que ingeniar métodos para subsanar la crisis económica y de empleo que enfrenta este momento su gremio. Porque mucha mujer cabeza de familia ocupa este oficio en el mundo de la peluquería. Entonces pues que nos tengan en cuenta para cualquier ayuda y hay muchas personas del gremio que están muy afectados, pues obviamente hay que pagar el local, pagar arriendo, pagar alimentación y ha sido muy complicado esto, Marley. La falta de solidaridad que ha recibido y el desespero por los casos recursos económicos se tiene que llevar varios estilistas a ofrecer su servicio a domicilio. Obviamente que también nos arriesgamos y arriesgamos también a la persona que vamos a visitar. Pero manejando un protocolo de desinfección, un protocolo de manejo para no contagiar lo podemos hacer. Nosotros yo acá tengo un desinfectante para los zapatos, para las manos y se maneja un protocolo para poderse evitar este contagio. Los estilistas han notado que durante este tiempo de aislamiento se han alejado mucha clientela y para los peluqueros por el cuidado que se tiene y por las prohibiciones de fiestas y eventos sociales.